Hola, soy Malak Mustafa, soy de Siria y primero tengo que dar las gracias a Alex Pocete, Alex, mi amigo, mi querido amigo, que ha sido siempre y va a seguir muy bien, querido. Es una persona porque es una persona que lucha siempre para todo el mundo y con todo el mundo. Lucha por la libertad, por el bienestar, por la igualdad. Gracias. Y gracias al pueblo cubano porque siempre me ha recibido con brazos abiertos, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha generosidad. Gracias. Mis poemas son para estas personas que se fueron sin poder decirlos adiós porque inventaron un virus los malos y no hace falta ahora nombrarlos, todo el mundo conoce quién son, pero nosotros estamos enfrente de ellos porque nosotros, los poetas, los escritores, los artistas, los cantantes, los músicos, los artistas de plástica, todo el mundo, los obreros, los médicos, los enfermeros, los maestros, todos estamos diciendo a ellos, basta ya con una palabra, una palabra, con la voz de nuestra palabra, para decirlos, basta ya, para nosotros es el futuro, para nosotros es la vida, la vida que va a continuar. Mis poemas son muy cortas, pero a ver que sirven por algo. Gracias. Añoro, añoro las huellas, añoro tus huellas, tu voz, tu sonrisa del bienvenida. Añoro el eco de tu voz en todas partes al decir hasta luego. Enfrente de la muerte, un espejo, un espejo que te refleja la vida sonriendo, cuando todos los espejos reflejan tu rostro. Aguanta, al final del paseo, la vida te espera. Aguanto, déjame ver tu presencia, incluso en la ausencia, en el temporal ausencia. Después de la larga noche, oscura asumó la luna, sonriendo. Siempre habrá un grito de nueva vida al final de nueve meses. ¿Detiene el tiempo? Quiero detener el tiempo. Quiero detener el tiempo en tus ojos, negros, parecidos a la semilla negra. La semilla negra es antivirus. No te vayas, quédate. Quédate a mi lado. Deja que el sol se refleja en tus ojos. Necesito vitamina D. Gracias. Los quiero mucho.